Sí, bueno, la capacitación es uno de los pilares de creación del Parque de la Salud, así que es el camino que hacemos con todas las patologías. Y bueno, en este caso, lo que estamos haciendo es la segunda jornada de capacitación de cannabis y salud pública y puntualmente de lo que vamos a hablar hoy es de la prescripción, es decir, de todo el marco legal de la prescripción y tanto de los protocolos de prescripción. ¿Esto para qué va a servir? Para que tengamos una unificación de criterios que permita ordenar la prescripción y generar una evidencia científica que es tan necesaria en estas nuevas drogas, no es una nueva droga, pero drogas que se están utilizando para nuevas terapias. Entonces, lo que buscamos es eso con esta capacitación y va a continuar con una tercera jornada a fines de agosto o primera semana de septiembre, según disponibilidad del doctor Morante, donde vamos a ajustar aún más cada una de esas patologías y las dosis. Así que de esta manera lo que buscamos es, como les decía, unificar criterios y también brindar cada vez una mejor atención, una mayor seguridad para todos los pacientes. ¿Generar registro, decías, un poco para entender cuál es la utilización que se le está dando? Totalmente. Esos registros lo que van a permitir es generar evidencia científica y esa evidencia científica tiene que ver con cada una de las patologías, qué dosis se utilizan, cuáles funcionan mejor. Bueno, eso es lo que vamos a investigar ahora y ordenar, así que es muy importante porque obviamente ya tenemos un año de registro que lo analizamos y en función de eso estamos haciendo estas capacitaciones. Así que estamos muy conformes con este camino que estamos continuando. Ese tiempo de registro que llega, Natalia, precisamente, ¿cómo lo han visto? En cuanto a la utilización, ¿se está aplicando ahí demanda fundamentalmente? ¿La gente va entendiendo y sobre todo el profesional va entendiendo que puede trabajarse con esto? Sí, acá lo importante es cómo el profesional va prescribiendo, ¿no es cierto? Porque la respuesta de la gente es en función de conocer a través de los profesionales esta prescripción. Principalmente se está utilizando en nuestra provincia para epilepsia, para fibromialgia, que es una terapia que genera mucho dolor y mucha molestia, así que se está prescribiendo mucho para eso, para todos los dolores relacionados con el cáncer, para todos los tipos de artritis se está prescribiendo y bueno, lo que vimos en ese primer año es ese uso principalmente y bueno, y después muchísimas otras patologías que por ahí están codificadas de otra manera y eso es lo que vamos a ordenar a través de estas capacitaciones. Pero básicamente es artralgias, todo tipo de artralgias, artritis, artrosis, lo que tiene que ver con todo tipo de dolores de cáncer y fibromialgia y por supuesto el mayor porcentaje lo lleva la epilepsia. Se va a hacer una presentación también de eso ahora, de ese estudio que realizamos del primer año de la FAPS, la Farmacia de Atención Primaria.